Mmm Badgeal, badgeal Con la Nicki Mmm Ey Nos ponemos friki, nos ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Nicki y la badgeal Enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompa todos los temas tú colócame Y es mi amiga, ti y tu amigo Nos vamos a llevar Son la Niki y la Bastia, la enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todos No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todos Enamórate y no títate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovéchame Tiene estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento con sus panas Suave nos movemos Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Niki Flow original, todo se pega a stiki Nos tiran pila en la disco, somos piki Suena nuestro tema y que bailan los frikis Pero tico que esto es plis Tumba en la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y estás cavando tu tumba No te nos confundas Es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan Flow 2000 Copian el estilo, no tienen ni pa' llegarle Pa' ya solo hay una Y como Niki ninguna Con la Niki la vayala enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos to' No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco nos llevamos to' Con la Niki la vayala enamoraste Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompo todos los temas tú colócame Yo es mi amiga, a ti y tu amigo nos vamos a llevar Enamórate, hipnotízate Te rizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Con la Niki la vayala enamoraste Con la Niki la vayala enamoraste No voy, no voy, no voy a volver No voy a volver, solo es una vez Aprovechame Hacemos cómo es Argentina, Barcelona No voy, no voy, no voy, no voy